Algunas recomendaciones para la gente que está ahora estudiando y que va iniciando en la parte del aprendizaje y de la quiropráctica. Primero sería que tuvieran a alguien que les ayude en su proceso de aprendizaje, que se acerquen a algún quiropráctico para que puedan resolver las dudas que les vayan surgiendo. Que busquen también colegas para practicar y para que puedan darse retroalimentación y que tengan también un poquito más paciencia con su proceso de aprendizaje. Que sean amables con ellos porque muchas veces, las primeras veces, realizar un ajuste puede ser algo donde si tú no estás contigo o no estás conectado contigo, puede generar frustración, confusión y puede ser como irte desviando del camino. Entonces, sean pacientes y cuando tengan estos procesos, tómense una pausa y busquen algo de lectura o algo para ir regresando poco a poco.